ah bueno venga vamos vamos a dejarnos de gilipolleces aquí ya me cago en la puta recolectar ahí, venga recolectar tuja hecha el draco el draco no se, se ha silenciado yo que se no dices nada, está muy callado está muy callado cuando yo pongo un cono en la cabeza de sombrero tío para mojarte el pelo pero es que te entra el agua por el pitorro de arriba que está abierto ¿sabes de que lo usamos nosotros tío? muchas veces para echar gasolina a las máquinas lo usamos de embudo tío el cono chaval ¿sabes? lo usamos para todo tío incluso de megáfono de decir tráeme una barrera hablando por el cono ¿sabes? que se te oye más alto tío yo me pongo muchas veces mucho ya marchando un bocadillo de calamares y otro de lomo con el cono tío el bocadillo de calamares no es no, eso es mío eso es mío mola, mola tío mola, 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 mola mola, mola, mola mola, 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 mola mola, 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 mola bronco 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 bueno, ¿qué estás haciendo, la poni? ¿con qué misión estás? bueno, me voy a ir al callín o reino qué aburrido ¿qué vas a hacer? no, 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 no no, no, no no, no, no a intentar a ver la maestría del dorado ah, esa he subido bueno, no, lo voy a subir luego no, lo has subido ya ah, sí, es verdad lo he subido ya lo he subido ya que ya me ha llegado la notificación y la tengo ahí todavía es verdad que lo he hecho ya yo soy de las primeras personas siempre que se ve los vídeos si no, si es que ayer hasta que no vio el vídeo de la maestría de Buta ahí no lo hizo yo iba a hacerlo ni se sabe qué cabrón eso es un cabrón ya lo sé es que madre mía me tengo que llevar un montón de cañas aquí en el mar tacho mira mira me llevo las dos de spinning la de fondo y la de curricán cuatro cañas yo llevo una de fondo porque es la tocha tocha y la que me cabe hay que llevar dos porque hay que hacer la misión de las gambas también ya, pero yo llevo una ¿por qué? porque no tengo más entonces como hay que hacer la misión de las gambas no me sé la mía es mejor bueno es un poco mejor un poco la gambas pues fíjate me parece muy bien fíjate lo que te digo sí parece una bonita pero mejor a la plancha a la plancha no a la dos a la plancha no la dos plancha la dos y el otro la dos y la plancha y el otro la dos las dos las dos coño las dos se pone híbrido enchufado en el siguiente bueno acaba ya cansino tío no que sí tío la carpa la carpa la puta de la carpa la hija la gran puta no quiere picar la carpa me canto la carpa no vale yo 12 de 20 me canto sí tío la carpa es lo más fácil pero va lento va lento va lento ya te lo digo no te creas no pa ti pa ti no pa ti es pa ti mira yo solo te voy a decir una cosa al pan pan yo te voy a decir una cosa eres un pan al pan pan y al vino vino y pa tu culo mi pepino no que eso es malo pero es que este hombre la de curricana la de fondo está todo spinning no me extrañas tío y cuando ya te pones a roncar ya el pepino el pepino apaga vámonos apaga vámonos cuando se pone a roncar tío eso no hay que aguante si el drago se pone a roncar pero no tengo tiempo hoy la de la loja rayada no tengo tiempo dos quesicles donde decidí Yo te voy a echar un ratillo. ¿Que te vas a echar? ¿Y yo? ¿Que te vas a echar a la siesta ahora? ¡No! ¡Ah! Dios, no jodas. Tío, que voy a echar un ratillo. Aquí me escane en el callo y no ríes, me voy. ¡Ah! Dios, te se va a echar. ¿Que te has creído tú? ¿Que te has creído tú? ¿Dónde vas? ¿Que te has creído tú? ¿A dónde vas a entrenar? Sí. A entrenar ahora, tío. Si está lloviendo allí que te cagas. ¿Has tenido colegio o no? Sí. No, pero aquí donde yo vivo no ha llovido. No ha llovido, pero flojo. Joder, pues se salió de las noticias que Murcia Chava había suspendido hasta los colegios. Tío, mira, la Gaponi no había el colegio. No, eso era en parte de Águila, Alhama de Murcia. Yo he pensado. No, se ha librado la Gaponi de ir al cole hoy. Se ha librado. Atención. No, no he tenido que ir. Atención. El Draco se mete conmigo. Es un cabrón. Digo, Draco, que eres un paquete. Amito. Como dice el yo, si eres un paquete. Pero eso es suerte, tío Eso es suerte No, eso es suerte Porque yo tengo un amigo Y yo sacaba los monstruos de 40 Y él los sacaba de 41 Eso es suerte, tío Eso no me lo voy a poner a discutir Voy a poner Hola, hola Papotas De f***ing madre, madre f***ing De f***ing In the night F***ing madre, madre f***ing Madre, yo no sé si han caído Jard de palmerando aquí Venga Eh, 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 eso es el golpe de cipón Me he ido, maquinón Where is my head? Yo soy el auténtico Steve Meister Smeister Smeister El más recatadito Pero que se ha muestrado con la madre Ah, claro, sí, 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 sí Pero por eso te lo decía Claro, me estaba yo liando Sí, sí, sí El más recatadito, eh Fíjate Hijo de f***ing madre Hijo de f***ing madre Pues mírate los fines de semana Mírate en la cinta Y hace la serie de Scorpio Sí Sí The Scorpion in the night Venga, va Venga, va, coño Espabila ya de una p***a vez Venga, encerrado en el cañino Que asco ¡Ah! Tres enorme, coño Espabilate ya, cabrón Vuelvan dos cañales Vale, a ver Yo estoy cogiendo aquí de todo, ¿no? Parece ser Sí Estoy cogiendo de todo Ahora lo que necesito Ojalá ¿Puedo que la iguana? Ojalá Es facilísimo Es fácil, tío Cambia de día, eh Ya está Si ves que no Cambia Cambia de día O ponte por la tarde A ver si entras mejor Sí, a veces Ahí está el tema Ahí está el tema muchas veces, eh Yo ahora saqué todo bastante rápido Aquí hay solo un siluto Si ves que te lo debo tú Solo uno Y me pensaba hacer una carpa Porque lo vi así Marrón Igual Carpa O lo que fuese Ahí está Guardando La partida de paquetón Y ahora la gana Que pasa el juego No me quiero Que estoy con dos cañales Tomar por culo El banano Me suda Podría tirar el banano Que hay cuatro Tomar por culo Que no Oja seca Dos Tres Cuatro Mira que lo tienes fácil Los bagres ¿Qué tienes que coger también? Los bagres Coge mejor Los aspios Mejor los aspios Debajo del puente Ahora coges la barca Y te vas para allá Y el sentido del agua Tiene que ir Para dentro del puente Tú te tienes que poner Un poco fuera del puente Y el sentido del agua Tiene que ir Para dentro del puente Ahí están las claves Mía 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 Salud Ha cambiado la mano Con el popper Ha cambiado la mano Con el popper Cuidado la de curry la de curry es un amado pero el pop el lamp en un buen blanco y un buen pichos yo no puedo con él la catana tiene más huevos que ningún la catana esa caña que dan en el evento está muy guapa y de hecho yo yo la veo como más grande que la va de spinning del mar no es como más gorda el tema es que vaya bien y va bien va de madre esa caña porque para sacar el jurado único yo no tuve problemas en serio me ha cambiado la mano con un cartel mojo tiraba a su puta madre tío pero mientras hay un cartel por eso es más pesado chaval un casal de mojo joder mío lo mejor es lo que planto yo en el baño bueno ya ves pero pesado te tiras ahí dos años cagando vamos pero vamos tú los plantas únicos tío no yo planto yo planto mitos que es diferente es más que únicos de profeo nada únicos tío y no yo tiro los míos son monstruos son de categoría son monstruos de arriba madre mía chaval no me va a mí son monstruos de 299 y se hace la mano ha cambiado una vez chaval Dios que asco ¿no? me va a dar el culete bueno pues esto es una cara tío joder el puto tutorial de mierda y ahora como cojones entro en tu partida tío ahora te invito yo y entras yo invito yo bueno me tengo que ir luego me vuelvo a matar no 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 tú no te vayas yo me tengo que ir ya me la apodo choco cámara no y el faro lo voy a poner como uy porque solicita compartir parte del fara coño bueno vamos a ver maricones vamos a hacer para compartir pantalla cabrón que no pero que le da sin querer no vale vale bueno ha cambiado la mano me voy y me despido pues nada tronco me estoy desesperado otra vez tutorial no se que me sale multijugador no se que espera multijugador te tiene que dejar tío si el Dani se metió eso no puede ser tío público a ver espera aquí amigos ahora tío joder hijo puta hijo de cítica espero que hayas cortado los palos para mi cabrón también me he hecho la fogata me he hecho el chiringuito me he hecho las armaduras madre mía te da tiempo hacer las mías no me ha dado tiempo hacer más me he quedado sin cuerda voy a coger más cuerdas pero de momento estoy lleno de de alimento tío no me ha bajado nada yo rompeme este hueso tío le digo rompeme este coco rompemelo para que coge mierda se me ha roto el martillo por tu culpa me cago en la hostia fabricar no hay un palo por aquí este no vale para nada estoy cogiendo cuerda para hacerme un par de lanzas que hay ahí abajo cuatro palos largos que los he dejado ahí te he dejado banano esto los rompes esto los puede romper estos que te quedan así y te sale un tronco ya ¿oíste? si esto le das un machetazo y te lo rompes y te sale otro tronco más ya pero no lo necesitamos ¿cómo que no? lo crafteas y te salen dos lanzas largas dos palos largos hay abajo cuatro ya de lo que ha salido de los otros o sea que tienes de sobra si pero yo no tengo palo pequeño para hacerme un machete te tiro un palo de estos finos ven de los finos no de los burritos de estos de estos vale toma ahí lo tienes de ahí te sale otro ahí tienes finos hay que llevarlos para abajo ahí tienes otro toma esto está lleno de troncos pilla ahí estoy lleno y tengo yesca para hacer el fuego y a ver que más vamos haciendo voy a hacer las lanzas y ha caído un coco aquí también tú cógete cógete este también cógelo cógelo te lo dejo aquí tirado aquí al lado del campamento para que lo veas vale voy a guardar yo es que tengo dos me voy a hacer una cantimplora y uno me lo como y aquí tú lo con los saltos que te haces un daño que te cagas ya aquí ahí para hacerse vale lo que necesito es una piedra más piedra mira que has pauneado una piedra ahí hay otra sí hay dos piedras aquí voy a hacerme las lanzas tú y hay banano aquí que te traigo tres hojas también porque luego digas que no te traigo nada es que de noche ahora no se puede hacer nada y encima no hay para dormir tampoco así que no hay para dormir no podemos dormir así que sí que puedes dormir no como que no como que no tú miras para aquí no se puede dormir no se puede ah bueno pero eso hace una pequeña con las ramas la voy a sacar sí pero o sea también lleva tela también ¿sabes? como tiene que ser vamos a ver voy a fabricar fabricar yo voy a hacerlo ya ya me he hecho dos lanzas bien ¿qué tienes el coco aquí? sí pero no tenía con qué romperlo tío toma ya está ah vale mira ahora cuando busco otra piedra por ahí una buena danza que te caes por aquí solo ves piedra tío vale entonces ahora lo que vamos a hacer es comer aquí si vienes al agua le das a expandir al triángulo le das a coger barro y desbloqueas un montón de cosas tío coger barro ¿ah sí? sí ¿de dónde coges el barro? mira vienes aquí al agua a la brilla no bebas no le das al cuadrado para beber vale dale al triángulo expandir expandir y le das abajo coger barro voy a lavar primero ah bueno pa' que no no pa' que te vas a llenar de mierda coger barro coger barro ahí vale y quedo con el barro coges y lo sueltas tíralo para que estés bloquee en la libreca un montón de cosas tío ahí fuera ahí un caracol vale ya la puedo hacer vasijas de barro y cosas de esas si puedes hacer un montón de cosas si mira chimenea de barro que guapo ya es lo único que sale para guardar para no ir todo cargado ¿entiendes? las cajas que te decía de ayer tío ¿a qué? las cajas que te decía de ayer para guardar aquí tienes dos palos largos las cajas para guardar los palos y todo eso y las piedras no pues por ejemplo yo que sé piedras un montón de cosas pero eso aquí ¿para qué lo vamos a poner? si aquí vamos a estar eso en el campamento lo pones tío te pones una caja pero eso en el otro en el otro que llegué mira ladrillo de barro horno de carbón de barro caja tía Ramos para hacer siderugia tío ducha de... se me está desbloqueando un montón de cosas tú como que ducha soporte de hojas de banano mira ducha de barro jaja lo bueno parezco no sé qué parezco portal lateral de no sé cuántos va vete a la mierda tío no dejan de salir cosas tío aquí tienes hojas de banano aquí al final aquí vete las he cogido también tiene dedo menudo pendejo pollo carvajal ahora tendría que encontrar la hoja molinera para hacer unos vendajes por si ir las moscas aquí no hay hay que salir de aquí pero no tengo cuerda cabrón aquí hay un montón de árboles con cuerda tienes este primero es que por aquí hay un montón de palos largos abajo tienes dos palos largos que te los he preparado también hay al marrano hay al marrano el guacamayo el guacamayo y el hacha grande es conveniente hacerlo no no hasta que no cojas la durabilidad de las hachas no te interesa hacer esas cosas entiendes ya las cosas muy pesadas tampoco lleva nada no te interesa para nada ya pero no te interesa hacerlas porque gastas más piedras y no te duran una mierda entiendes pero vos vas usando el hacha te va durando más cuando te duren más pues ya verás tú mira una piña una nuez desconocida estas tienen llanas estos árboles voy a hacerme un cuchillo no tengo piedras ya ¿cómo puede ser? si ayer iba lleno de piedras hace un rato vaya chamizo que me he hecho aquí en un momento chavalote vaya chamizo recolectar cómo me chavalote reprend asegúrate en los reprend el Gracias.